¿Saben qué? Esto se acabó. Ya basta de impunidad. Estoy harto de que los presos seamos los ciudadanos y los liberados los delincuentes. Estoy harto de que los perseguidos seamos nosotros, cuando los perseguidos deben ser ellos. Si la ley es una y la realidad es otra, la realidad manda. Me la juego con ustedes. Ustedes, por sus familias, por sus hijos, tienen derecho a saber con quién viven. Tienen derecho a saber quiénes son y dónde están los delincuentes. Me pongo del lado de ustedes. Juntos decimos, ya basta de impunidad. Hoy ya existe la página Infragant, la página que te dice dónde se han atrapado y en qué colonia viven. Ya es hora de saber quiénes son los verdaderos culpables. Si nosotros los atrapamos, la ley los suelta y los ves en tu colonia, denúncialos en Infragant.